...como suave, arrajándose hasta que el pueblo cayó. Esa noche fue inolvidable. Como siempre un par, se robaron el show. Jamfoll parecía un delfín, con su moñete ericada. Charmin parecía una escoba. Chiquito Timbán ganó la revelación del año. El poeta hizo bendita cuando ganó vaquero. Pero me gocé, yo sí me gocé. José Ángel, buenas noches. Buenas noches, doctora. Feliz de estar acá a tu salud. Qué bueno, señora. Aquí tengo a José Ángel a mi lado, a mi izquierda, que está compartiendo con nosotros esta noche, para hablar de los resultados que pasaron en los premios El Soberano. Antes de entrar, a mí me encanta esta bachata, pero de verdad, la que hizo Traulín esta noche. Me encantó, me encantó esta bachata. Y cómo se unió lo clásico con lo del pueblo. Me quedó chula. Fue un musical muy bien logrado. Fue preciosa. La verdad que para mí uno de los mejores que pudieron hacer esta noche fue ese musical de la parte lírica con la bachata y también el musical de la salsa. Me encantó. Lo disfruté de inicio a final. Me encantó, pero yo quisiera, José Ángel, que la gente...